Mi querer por ti no tiene fin y mi ser estoy feliz por ti Porque ahora mi vida es un himno al amor Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Voy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz, feliz